Yo pongo el corazón en cada frase y me adentro en esto Para mi mano, tumbada, para mi capricio, momea, y para mi cuore, polusillo, bandone, jordano, batido de ser La luna que llovía, la luna que revela, que pasó en mi valle, a mi llena más grande, que te resultará Envidia, tu suerte, me dicen alguna al verme lucir Y no, salve el Padre, la fe de la carácter me causa a mi María, baila Querida gracia, mi hija Y te matúe, te guía mi amor Te quieres reír Y hasta los ojitos Los tienes por ahora De tanto sufrir Maldito Padre Que vi por su culpita Desde un gitano que fue a mi querer Castigo de Dios Castigo de Dios Castigo de Dios Castigo de Dios Y es la crucecita Que llega a la cuarta Maldito Padre practicing ¡Gracias! 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 ¡Gracias!